La verdad que vamos transitando el mes 9 y creo que nos reunimos cerca de 8 veces aquí. La verdad que sí, es un poquito el hecho de venir y compartir con ella, ya que es raro cuando no estamos en una arena. Y me lo cobran, por ejemplo, en el grado. Sí, exactamente, lo extrañamos. Sí, porque realmente desde que comenzamos a trabajar personalmente hace 3 años, 2 años y medio, 3 años, con Agamem, vemos que año tras año vamos superando objetivos y por sobre todo las cosas vamos creciendo. Vamos creciendo en el marco general de lo que tiene que ver con la responsabilidad social y empresaria, pero a su vez también con diferentes tipos de políticas públicas que tienen que ver con el ensamble entre el sector público y privado. Por eso es muy importante, yo debo destacar la tarea, la presencia, el acompañamiento siempre de la arquitecta Gabriela Rodríguez, el Consejo Federal de Inversiones, muy importante. Son organismos que nos permiten dentro de la buena gestión poder articular diferentes programas en varias cuestiones, o sea, no solamente en lo que hace al área de la mujer empresarial, sino también, ayer lo veíamos, lo tiene que ver con las amas de casa, lo veíamos en los diferentes programas de la Expo Mujer. Y eso es muy importante, porque María lo decía como al pasado, en este tiempo vamos tejiendo, vamos articulando con diferentes instituciones que tienen que ver con índole privada, que tienen que ver con el índole de fundaciones y también con el Estado provincial. Así que en esto celebramos que cada vez vayamos creciendo un poco más. Y en esta temática, que es justamente la temática que abordamos hoy, una temática que tiene que ver con el desapoyo sustentable, terminamos esta jornada, o por lo menos la presentación, y me voy a Puerto Piraí, donde justamente tenemos una jornada de municipios sustentables, en otro lugar, es saludable para la provincia de Misiones, una provincia emblemática en lo que tiene que ver, como decía Silvana, recién en la biodiversidad, pero como dice nuestro gobernador siempre, nosotros nos vamos a ceder un centímetro de lo que tiene que ver con el verde, con la biodiversidad, con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la ecología. Y que estos dos eventos se cerebren prácticamente a los extremos de la provincia, para nosotros es muy bueno porque se llevan adelante políticas públicas. Pero también tiene algo que, un adicional más, que ya salimos, rompemos los muros de la provincia de Misiones y nos vamos animando a un congreso con características ya más grandes, como estos que tiene la interpretación de algo regional, con Formosa, con Chaco, con Corrientes, y también internacional, incorporando a Paraguay. Muchísimas gracias a la primera dama por visitarnos, por demostrar el interés en la articulación y en el trabajo y de Brasil. Así que vamos cumpliendo con esos desafíos. Un poco la presencia mía acá es para comprometerme a seguir trabajando con TAMEN, comprometiéndonos para seguir trabajando en conjunto. Creo que en lo que va a darmos tuvieron muchos logros. A veces organizados por TAMEN, pero en la mayoría también participando de ellos. Esto significa también que hay una generosidad muy importante y a todo lo que haga la construcción y que sea positivo, siempre vamos a estar apoyando y acompañando. Así que veía la lista de las personas que van a disertar. La verdad que tiene un margen muy importante, muy importante para nosotros saber los profesionales que van a disertar, porque también es un marco de enseñanza, de aprendizaje, de capacitación, que cuando sabés bien, María, cada vez que vamos a los diferentes lugares de la provincia de Misiones, lo que más nos reclaman nuestra gente, nuestros empresarios, es estar capacitados para manejar sus empresas. Dando al señor vicegobernador, agradecer su presencia. Sé que su agenda es bastante importante, pero también sé que ha asumido un compromiso de acompañar todo aquello que beneficie, que tenga un movimiento económico para nuestra provincia, que es muy importante. Así que le agradezco realmente que usted esté compartiendo la mesa con nosotros. Agradecer a la diputada Silvana Jiménez, a la doctora Silvana Jiménez, que es una amiga de GAMEM, que es una integrante de GAMEM, que entendió desde el principio cuál era el mensaje de crecimiento y de formación que teníamos a la vista, que no era fácil, que era bastante difícil y muchos pensaban que hasta era un poco imposible, que seríamos un grupo más de mujeres ocupadas de cosas que creen que tienen que ver con las mujeres. Por ahí me distraigo y sonrío y saludo porque voy viendo cómo van llegando las empresarias. Hace rato vi las de Brasil, las de Paraguay, allá vi más atrás Chaco. Les cuento un secreto. Me está parejando Formosa, que es un malón, que todavía no ingresó, que ya está en el hotel. Así que las estamos aguardando a las formoseñas, que ya están en la ciudad de Posada. También con entusiasmo veo a la primera dama de Itapúa, la señora Carolina Lafierre del Marco. Muchísimas gracias. Siempre se suma a todo lo que tenga que ver con la región. Muchísimas gracias por su presencia, esta oportunidad a nuestra primera dama, la señora Viviana Rodilla, también muy agradecida por su presencia, por su marzo. También sé que hoy su agenda era imposible que estuviera acá y sin embargo se hizo un tiempo de estar. Estas cosas hay que agradecer y hay que ser también respetuosos de la acción que el Estado tiene y los compromisos que tiene y los dejan para estar donde consideran que los necesitamos y que tienen que estar. A cada uno de mis legisladores, a cada uno de mis legisladores, lo repito, a cada uno de ustedes, al Nacional, pero de otra que tiene una, preparando una gran sorpresa, agradecerles muy especialmente por construir juntos, por entender que es la única manera en que se puede caminar construyendo juntos. Al doctor Cicino, al doctor Alarcón, a Virodena Paranombré, a María Elaguirre, acá siempre me confundo con... ¿Cómo? ¿Cómo? A Jorge Petersen de Alea, a Jorge Petersen de Alea. No lo miren porque él siempre está acompañando. Llega, acompaña un buen rato, da buenas ideas, se suma a todo y yo no recuerdo ese nombre, pero le quisiera agradecer que haya estado acá. Hoy va a rondar una palabra que es agradecimiento en todos los momentos de nuestra jornada y de nuestra charla porque tiene muchísimo que ver con eso. Hay que ser agradecido de que la gente crea, crea en una cámara nueva, como la nuestra, que crea que es posible llevar adelante lo que hemos llevado. No hubiésemos podido llegar a tantos lugares en la provincia sin necesariamente la intervención del Estado. Se necesita, para desplazarse y llegar donde nos están esperando nuestras mujeres, donde existe la problemática de la mujer, que es la misma que tenemos acá en Posada, hace falta llegar. Nosotros somos una cámara sin fines de lucro que vivimos exclusivamente de cuota societaria, íntima cuota societaria. Por lo tanto, la actitud que ha tenido el Estado de sumarse automáticamente a desplazarnos cada uno de los sectores nos ha permitido tener hoy no solamente la sede central en la ciudad de Posada, sino también en Puerto Iguazú, en Oberá, un trío grupo que está presente hoy acá, en El Dorado, que también veo varias socias de El Dorado, se un poco lo inauguramos, lo importante, también la presencia de nuestra socia de El Dorado y próximamente tenemos previsto la inauguración de Apóstoles y Leandro Minarelli. La necesidad de cada uno de estos sectores existe y no se puede tener una institución provincial sin llegar a todos los sectores de la provincia, sino no es provincial. Nosotros también lo tenemos muy claro. Y acá, recordando a Roblesa Oliga, recordar a cada uno de los presidentes que me precedieron, tengo también en el salón a la fundadora, a la ingeniera Celina Lazarte, muchísimas gracias, ingeniera, más al fondo observo que se encuentra la expresidente anterior a mi gestión, la contadora Silvia Cabrero, muchísimas gracias por su presencia también. también está presente la señora Lidia Fernández, también es presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de la Cámara y Bajar. Y voy a dar el recuerdo a una costumbre no muy buena que tenemos a veces de no recordar, ¿no? Voy a recordar a mi madrina en cambio, en este momento, una mujer con la que hemos discutido mucho, pero siempre hemos tenido la oportunidad de volver a sentarnos a dialogar las cosas y hemos sido muy amiga antes de que ella partiera. Voy a recordar en este momento a Nélida Bonetti y les pido por favor un fuerte aplauso. Ha sido una gran luchadora, ha sido la primera inmobiliaria, la segunda que les habla y estamos muy orgullosos de nuestra historia. Vamos a cumplir el próximo 10 de noviembre 10 años de vigencia y en esta gran historia que estamos escribiendo están absolutamente todos involucrados. Agradecer a cada una de las instituciones presentes. Tengo acá al presidente de la Federación Brasil, Paraguay y Argentina por Argentina, el arquitecto para nosotros Cristo Sánchez. Bienvenido, arquitecto, muchísimas gracias por su presencia. También observado que está presente el presidente de la Asociación Misionera de Marketing, el Argo Romero está allá. El presidente de varias instituciones le pido mil disculpas por no nombrarlo a todo pero tengo también acá al presidente de Rotary Posadas, acá al amigo Marcelo Así, cuando uno tiene hijo pierde identidad. Eduardo Acuña, muchísimas gracias a todas estas instituciones que ya han comenzado a tejer redes para trabajar con nosotros y que tienen que ver con el comercio porque es lo que van a traer para trabajar con nosotros el business, ¿no? Business en el Rotary. Así que, bienvenidos a todos, vamos a dar oficialmente inicio a las jornadas de capacitación y formación en Empresas B. Vamos a tener, como bien lo habían dicho, dos grandes capacitadoras en el tema de medio ambiente que son Empresas B, Empresas de Triple Impacto que lo va a dar la disertante Lorina Núñez y Competitividad, Sustentabilidad y Eficiencia que lo va a desarrollar Adriana Stenger y ya estuvo compartiendo desde ayer con nosotros y vamos a formarnos un poco y volver a reeditar todas las imágenes en nuestra cabeza de lo que tiene que ver con la economía regional en la cual va a hablar el licenciado de Economía Gerardo Schwarz. Así que, muchísimas gracias a todos y damos inicio a las jornadas. Y también quiero felicitarles y quiero a la Cámara de Mujeres Empresarias de Visiones por esta apuesta, ¿no? Siempre venimos trabajando en conjunto, pero hoy es un día especial porque además tenemos la presencia del Vicegobernador de la provincia, Oscar de Balaguar. Él siempre está atento a tantas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo regional y con la capacitación también. Así que, gracias por estar acompañando. A María, su presidente, también, que también estoy viendo acá, que está llegando Carolina, también en Paraguay. Bienvenida Carolina, primera dama del departamento de Paraguay. Gracias. También, saludar a nuestra querida primera dama Viviana, que siempre está con nosotros. Por ahí, hice mucho protocolo porque para nosotros de la vida estamos acostumbradas saludar a las empresarias que vienen de Paraguay, de Brasil, también de otras provincias, de Formosa, de Corrientes. Y deseo que nosotros acá, los prisioneros, en lo referente al cuidado del ambiente, porque en este mundo se trata de empresas sustentables, también en la acción, tenemos conciencia de lo que sí somos para los que no nos conocen. nosotros somos líderes en lo que es legislación ambiental, en nuestra pequeña provincia de solo 30.000 metros cuadrados, tenemos un 50% de la biodiversidad de la Argentina. Y muchísima acción de que tiene que ver con políticas de gobierno que vienen acompañadas de las leyes. y contarles también que el cuidado del ambiente y lo que nosotros entendemos no viene solamente de la mano del gobierno o de las acciones públicas, las políticas públicas. Es un trabajo conjunto que viene del sector privado y eso es lo que a nosotros nos motiva de trabajar de esta manera. Sector público, sector privado, hace un objetivo común. En este caso vamos a hablar de sustentabilidad o sostenibilidad de las empresas que tiene que ver con los procesos de producción, de industria, tiene que ver con el destino de los desechos que se producen, tiene que ver también con las empresas de servicio y empresas sustentables o sostenibles tienen que ver también con la participación femenina, con la participación de las mujeres en los lugares de decisión de las empresas. Así que son muchísimos conceptos que llevan a ser una empresa sustentable o sostenible. Esta tarde la verdad que va a ser una tarde maravillosa porque está Brasil entre las 100 empresas sustentables reconocidas en el mundo por las diferentes consultoras y está Brasil y está Latinoamérica con la empresa Natura. Así que seguramente vamos a tener mucho que aprender de ellas. Y una vez más esta sala de las dos instituciones se vistió de primavera. ¡Feliz primavera! Gracias mujeres por esto precioso que lo hicimos nosotros por la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones que como dice el publicitario van a cumplir 10 años. Yo les quiero contar que a mí me produce mucha emoción a ver el spot y la verdad que por ahí se me corta un poco la voz porque hace 10 años cuando comenzó yo soy una fundadora también empezamos a escribir los estatutos y la verdad que no pensábamos que se iba a llegar a tanto a esto tener tantos nodos a estar inaugurando hace 10 días el nodo del dorado y tener tanta trascendencia también en lo social pero también en la formación de tantas mujeres pero lo más maravilloso de esto que no está solamente dirigido para la chica sino también están incluidos todos los varones así que bueno que tengamos una hermosa jornada nuevamente gracias María y de tu nombre a todas las amigas con él y a nuestro querido vicegobernador que hoy está aquí en la Nanda a esta mesa a mis compañeros diputados que la verdad hoy tuvimos un día corrido hoy tuvimos presupuesto así que seguimos de corrido acá así que a todos ustedes muchas gracias y que tengamos una feliz y enriquecedora jornada de trabajo y capacitación muchísimas gracias aplausos 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 aplausos